¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Vamos con el segundo video del día donde les voy a dejar el set que disputamos el día de ayer durante stream utilizando a Infernape acompañado de una estrategia doble lucha, o sea con Lucario Encima el lead será Drifling para cubrirlos del posible Gastrodon ya que ambos van a estar siendo débil a los ataques de tipo tierra Sin más, empecemos con las partidas del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad donde nuestro lead vendrá a ser Drifling Entramos al Mirror, pero el nuestro es Shiny, por ende va a estar pegando más Como lo mencioné, atrás llevamos la doble lucha A Infernape lo estaremos llevando con el básico de giro fuego y de cargados anillo ignio y rayo solar ¿Por qué Juancho? ¿Por qué rayo solar y no a Bocajarro? Sencillo, tenía la esperanza de poder one shotear a uno que otro Gastrodon Infernape vendría a ser nuestro cambio, seguro por lo mismo Vemos que aquí el oponente sale de ahí, entra con Monshlax, nosotros respondemos con Lucario Voy a tener que invertir mi último escudo gente, no hay de otra Sabemos que Monshlax te puede aprender Terra Temblor Encima es demasiado tanque, sin importar que reciba daño super eficaz de parte de nuestro Lucario Va a poder llegar a ese ataque cargado Cubrimos el Terra Temblor, terminamos por formear a Monshlax Veamos cuál es el último poke que le queda al rival Va a meter, va a meter a Drifling directamente Otro puño incremento que lo resiste de manera triple Sí, creo que es triple, ¿no? No me interesa Ya, ya bastó para que cayera Va a meter a Empoleon Y vean, Lucario hizo la chamba Infernape entra Counter confirmado hacia Empoleon Grande Infernape poniéndose el equipo al hombro Y pasemos al siguiente combate Donde ahora toca enfrentar a un Lucario Hacemos nuestro cambio seguro metiendo a Infernape Esperaba que me respondieran con Gastrodon Pero no fue así Me responden con Bastiodon Si bien no tenemos a Bocajarro El rival no tiene ni la menor idea Nos vamos por el Anillo Ignio Le tiemblan las chichitas Decide invertir el primer escudo E inmediatamente nos vamos por el segundo Anillo Ignio Y curioso Curioso porque no solo ocupó uno Sino los dos escudos contra nuestro Infernape A lo mejor creyó que no nos queríamos debuffear la defensa en el primer cargado Como que lo baiteamos entre comillas Y el segundo solo lo cubrió para asegurar Vamos a meter a Lucario Recibir el daño del lanzallamas Nos quita demasiado gente Se nos laguea Pero que está pasando aquí Venga Lucario que tú puedes Va a meter a Cresselia Nos vamos por la bola sombra Menos mal alcanzamos a reaccionar a tiempo Daño super eficaz Le quitamos demasiada vida a Cresselia Para no tener esta Para no ser fantasma Fue demasiado Con Drifling Todavía podemos invertir el escudito Digo invertir este Darnos el lujo De no utilizar el escudo Dejar pasar la fuerza lunar E intentar farmear Intentar farmear a diestra y siniestra A esa Cresselia Vamos a ver con que entra Va a meter a Bastiodon Me voy directamente por la bola sombra La cargamos hasta el excelente Nos despachamos al pobre Basti Va a regresar con Lucario Y directamente otra bola sombra Que lo asombra Diría el buen Sonoro Que desde acá le mandamos un saludo One shoteando al pobre Lucario Daño neutro Pero pareciera super eficaz Nos habla acerca de la fragilidad Que tiene Lucario Para la siguiente oportunidad Gastrodon Enfrentando a Drifling Sin duda Acá es donde más lo queremos ver Gastrodon no tiene absolutamente Nada por hacerle a Drifling Entra con Drapion Yo le voy a bajar el ataque No voy a meter a Infernape Sabemos que Drapion Te puede aprender a Coacola Prefiero meter a Lucario E intentar ver si lo podemos bajar Sin la necesidad de ocupar escudos Lo malo es que Drapion Es demasiado spammer Lo bueno Le bajamos el ataque Dos a Coacola No nos van a debilitar Pero vemos que ya Ya llegó al par Así de volón Pimpón Llegó Llegó a ese par de movimientos Alcanza a colar Un básico de Picotazo Veneno Me estaban temblando las chichitas De que pueda llegar A una tercera A Coacola Pero con el ataque aumentado De Lucario No es factible Para él Regresa con Gastrodon Menos mal Alcanzamos a conectar Un segundo puño Incremento buffeado Veamos cuánto daño le hacemos Lo dejamos a mitad de vida Lo bueno es que Con Drifling Lo tenemos sumamente encerrado No tiene nada por hacerle A Drifling Me parece que va a lanzar Un cargado Ah no Al final Hace el cambio A Bastiodon Aquí nos vuelve a faltar Nos vuelve a faltar El a Bocajarro Gente Pero no hay de otra Tenemos anillo ignio Aunque tuviésemos a Bocajarro Todavía le quedan dos escuditos Cubrimos Cubrimos la roca afilada La jugada está en que Infernave Le pueda hacer el máximo daño Que sea posible Esperar que no se cuele Ningún básico de antiaéreo Hasta este momento Lo hemos logrado Lo hemos conseguido Cubre Cubre el primer anillo ignio Volvemos a sobrefarmear Si que se cuela El básico de Bastiodon Ay Condenada suerte Ya ni modo El anillo ignio Que lo deja entrar de lleno Si hubiera sido Bocajarro El rival que no le temía No le temía nada No le tenía miedo Al éxito Regresamos con Drifling Y aquí Aquí deja morir a Bastiodon Me quedo con cara de What Pero que A lo mejor A lo mejor sabía Quienes éramos nosotros Porque estamos utilizando A la mismísima Juancha empoderada Y dijo Vamos a darle chance Al carnal Quiero salir en el video De YouTube Dejamos morir a Bastiodon Y total Cubre Cubre a Gastrodon Pero en realidad Ese escudo Tuvo que haber sido Para Bastiodon En fin Nosotros Pues ya Sin piedad Gente Debilitamos al Gastrodon Y nos llevamos la victoria Utilicé mi escudo Por el hecho De que por ahí Me habían Me habían mentido Con que Gastrodon Siempre si aprendía Ventisca Y no No, no No aprende Ventisca Condenados Porque son así Sobre todo El Robadragones Ese fue el que Ese fue el que nos dijo Durante Durante stream Pasemos al siguiente combate Empezamos contra Empolion No es que sea el mejor lead Pero considerando Que tenemos un fuego No está del todo mal Ver a Empolion Por acá Nos vamos por la bola sombra No la cubre Lo deja pasar One shoteamos a Empolion Veamos con que va a entrar Entra con Con Frostlass Posiblemente sea La doble La doble a Fantasma Que subimos ayer videito Empolion Frostlass Y Driflim Pero todavía no Hay muchos equipos Que la mancuerna Empolion Frostlass Funcionan de maravilla No es tan necesario El Driflim Lo están combinando Con otras vainas Cubrimos el alud Ya invertimos los dos escudos Es momento de entrar Con el chango Y vemos que en efecto No era Driflim Viene a ser Toxicrow Nos vamos por el anillo ignio Le quedan los dos escudos Esas no son gratas noticias Para nosotros Cubre el anillo ignio Al menos no nos farmea Eso puede ser una ventaja Eso puede ser bastante bueno Nos debilita con la bomba fango Tenemos a Driflim Muy tocado Tenemos un Lucario Que va a recibir daño Super eficaz del Toxicrow Así que mejor regresamos Con el globo Le vamos a bajar el ataque Con el viento hielo Ver si de pura chiripa Le podemos volar el escudito Lo logramos Lo conseguimos Me parece que la bomba fango No nos va a debilitar Creo que no la cargó Porque dudo mucho Ok lo resistimos de manera doble Pero dudo mucho Que nos haya hecho Solo eso Cargándolo hasta el excelente Y aquí el Lucario El Lucario Que no pudo farmearse Al Toxicrow Quería farmear A Toxicrow Gente Para ya tener Una bola sombra Lista y preparada Para ser lanzada En el regreso De Frostlass Y ni modo No nos salió La jugada Para la siguiente oportunidad Y en el último combate De este video Enfrentando a Gastrodon Elite Nos hacen el cambio A Drepion Nosotros hacemos el cambio Inmediato A Lucario Pero a diferencia De uno de los combates Anteriores Pues acá no le bajamos El ataque a Drepion Esas a Coacola Como le duelen A Lucario Como le pegan Gente La segunda La voy a tener Que cubrir Si o si Ya nos aumentamos El ataque Veamos Veamos si podemos Debilitar a Drepion Antes de que consiga Lanzar la tercera A Coacola Vemos que no Lamentablemente No nos sale la jugada Invertimos los dos Escudos De nueva cuenta El rival Todavía conserva Conserva el par Lo bueno es que Tenemos encerrado A Gastrodon Con Drifling No está tan mal Va a meter a Frostlass Nos damos cuenta De ello Directamente Bola sombra Veamos si cae Si cae No Decide Decide cubrir Y que bueno Que invirtió el escudito Venga Lucario Que consigues llegar A la siguiente Ay el Frostlass El Frostlass Que no nos da chance No nos deja Nos debilita Con una loot Con quien vas a entrar Mi Juancho Pues obviamente Con Infernave Gente Ese básico de giro Fuego Le está doliendo Demasiado Nos hace un señor Cambiazo Para que Gastrodon Reciba el anillo Igneo Cuando teníamos la posibilidad De poder one shotear Un Gastrodon Con el rayo solar Nos hizo desperdiciar Toda la energía Está bien Ya ni modo Cambiamos rápidamente A Drifling Sabemos que Gastrodon Pues vuelvo a repetir No tiene nada Por hacerle a Drifling Es un muy buen Hard counter El globo Hacia uno de los De los pokés Rey De la De la Sinocop Sobrefarmeamos 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 Tanto La verdad No tengo ni la menor Idea Debí Descargar Todavía le queda Un escudito Le vamos a bajar El ataque Con el viento Hielo Hacer el cambio Rápidamente A Infernave Intentar bajarlo A full básicos Pero vemos que Frostla se aferra A este mundo Lanza la bola Sombra Pero como tenía El ataque Bajado El Infernave A las justitas Alcanza a sobrevivirlo Dándonos La victoria Para poder sacar Un 4-1 Que no estuvo No estuvo nada mal Fue algo Algo Interesante El rival Que no No cubrió A Bastiodon Bien pudo haber sido Un 3-2 Maybe Porque supongo Que esa La perdíamos Pero en fin Salió el 4-1 Dije vamos a subirlo A YouTube Hay mucha gente Que es fan De Infernave A lo mejor Les interesa Ver que cierto Juego tiene Para la Sinocop Que puede ser Un muy buen Counter Hacia Hacia Frostla Hacia el propio Hacia el propio Lucario Obviamente También tiene Sus debilidades Ya vimos Que Empoleon Que Gastrodon Incluso El propio Drepion Pero con ese Básico de giro Fuego Y el anillo Igneo Que es un ataque Que está rotísimo Se defiende De muy buena Manera Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden Suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Si va